Muy bien chicos, vamos a iniciar con esta clase el día de hoy. Como les dije hace un momento, todos tienen que traer su cuaderno o una hoja con los lapiceros porque el día de hoy van a hacer su clase ustedes mismos. Vamos a recordar y reforzar la clase de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cuál fue la clase de la semana pasada? Proyecto de vida. Proyecto de vida, perfecto Carla, así es, proyecto de vida. Y habíamos dicho que los proyectos de vida involucran objetivos y metas, ¿verdad? Los objetivos, lo que nosotros planeamos hacer y metas cuando ya lo hemos puesto en práctica, lo hemos realizado. El día de hoy van a hacer el tema y necesito que todos estén atentos ya porque yo menciono a cualquiera y empezamos a trabajar. Ya está. Muy bien. Hoy ya vamos a hacer proyecto de vida 2, segunda parte. Ustedes, ustedes van a realizar este tema, ¿ya? Necesito que lo que esté en la diapositiva lo escriban en su cuaderno o en una hoja para empezar a trabajar porque ahorita mismo me mandan las fotos, ¿ya? Para poner las notas. Vamos a trabajar por WhatsApp ahorita. Me manda la foto de todos los avances que vamos a ir realizando, ¿ya? Acuérdense, vamos a reforzar lo de la semana pasada. Proyecto de vida involucra objetivos, metas, que pueden ser objetivos a un largo plazo o a un corto plazo. ¿Ya? Vamos a recorrer. Vamos a hablar sobre metas personales. Metas. Algo que ya se realizó. Ya personal. Por ejemplo, yo puedo poner, ya, yo, por ejemplo, yo puedo poner como una meta personal es que ya soy profesional. Yo. Ustedes, por ejemplo, Alison Coronado dice una meta personal ya sea ser un postre. María Ramos, como meta personal puede poner, ya aprendí a cocinar. Juan Flores, como meta personal puede poner, este, he podido pasar de año con buenas notas en matemáticas. ¿Ya? Ahorita, ustedes, me voy a enseñar 10 metas personales. Personales. Ya, solo personal, algo que ya he cumplido. Creo que ustedes tienen entre 14 y 15 años. En estos 14, 15 años, ¿qué metas personales yo ya he tenido? Ya, ya, a ver, empezamos. ¿Cuántas pongo? 10. ¿Ya? Metas personales. Por ejemplo, como les dije acá, a ver. Voy a mencionar a... Alison Coronado, conectame tu micrófono. ¿Una meta personal que hayas cumplido, mi amor? Estoy más ordenada. Pero, ¿eras ordenada, pero como para que se volviera ahora una meta que te has vuelto bien ordenada? Ya. ¿Más ordenada en tu habitación o en qué? En mi habitación. En mi habitación. Muy bien. Esto pertenece a... Coronado. Perfecto. Buen tiempo. Muy bien. Juan Flores, conéctate, mi amor. Juan. Miren, estoy atentos. Hola, mi amor. ¿Una meta personal que hayas cumplido? Ayudar a mi padre en los deberes. ¿Antes no lo hacías? No, no lo hacía. Ahora sí. Perfecto. Realizar los deberes de la casa. Muy bien. Aquí es. Flores. Perfecto. Le voy a pedir ahora, ya, a Aron Siguas. Juan, no te olvides de apagar tu micrófono, mi amor. Gracias. Le voy a pedir a Aron Siguas que se conecte. Aron Siguas. Diga a mí. Mi amor, ¿una meta personal? Lo responsable con mis actividades en la casa. No te escuché bien, mi amor. ¿Siguas? Ok. Ahorita me traté de contactar de nuevo con él. Le voy a pedir ahorita a Iker Reyes que conecte su micrófono. Iker, ¿una meta personal? Puede ser cualquiera, ¿no? Sí, porque es personal, es tuya. En el fútbol, o sea, tener todo el dominio de la pelota. Ya. No, encontraste. Dominio de la pelota en el fútbol. Este pertenece a Reyes. Muy bien. Perfecto. Ahora le voy a pedir a Elvira que conecte su micrófono. Elvira, ¿meta personal? Este, que aprendí a quedarme en casa. Ah, buena. Muy bien, Elvira. Esto pertenece a Elvira. Muy bien, Elvira. Eso está muy bueno. Perfecto. Ahora le voy a pedir Miren, y mientras ustedes vayan llenando lo de ustedes, ¿ah? Esto es de cada uno de sus compañeros. Yo estoy haciendo un resumen. Ustedes tienen que hacer 10 de ustedes mismos. Le voy a pedir a Mía Vega que se conecte. Dígame, Miss. Mi amor, ¿meta personal? Aprendí a hacer el arroz. Ah, muy bien. Está bien. Ya después vas a aprender a freír huevo, a hacer riso. Muy bien. Bien hecho, Mía. Ahora le voy a pedir a Valeria de Paz que se conecte. ¿Te escucho? Trata de levantarme más temprano por sí sola. Ah, muy bien. Levantarse más temprano. mérito propio. Muy bien. De Paz. Buen trabajo. Eso está bien. Muy bien. Ahora, sigan ustedes llenando sus 10. Le voy a pedir a Saemi Fallaque que se conecte. Saemi. Logré aprender a llevar con más facilidad las clases virtuales. Ah, se adaptó. Muy bien. Bien, Fallaque. Está buena esa. Muy bien, hija. Ahora le voy a pedir le voy a pedir le voy a pedir uy, su paciencia está conectando Santiago. Le voy a pedir a Junior Gamboa que se conecte. Gamboa. Junior Gamboa. Junior, ¿estás ahí? ¿A manejar qué, Junior? Ah, me está escribiendo. Ah, sí, Junior. Uy, pero es muy chiquito. Ya, mira, Junior Gamboa dice que aprendió a manejar carro y moto. Ten cuidado, ¿ah? Tú estás muy pequeño. Y por último, a ver, le voy a preguntar le voy a preguntar a Jonás Salguero que se conecte. Jonás Salguero. Muy bien, mi amor. Una meta personal. Aprendíamos a ser más sabiduriente. Ah, muy bien. Eso está bien. Muy bien. Ahorita hemos hecho un resumen de ustedes, ya, sus metas personales. Pero ahorita ustedes, me imagino que ya terminaron de hacer las 10 metas personales. ¿Sí? Vamos, les doy unos segundos. Han logrado sus metas personales. Sí, sí, ya terminé. Espérame, que ahorita seguimos. No te preocupes, mi amor, ahorita. Al final me van a mandar todo por WhatsApp a mi celular para revisarles y ponerles nota hoy día. Muy bien, muy bien. Eso vamos bien. Ya, perfecto. Hemos realizado metas personales hoy día. Un poco coronado, flores, reyes, Elvira, mía, de paz, fallaque, gamboa y salguero. Ellos nos han mencionado sus metas personales, pero ustedes todos tienen que realizar 10. Ya las realizaron, las están terminando. Estas metas personales son las que ustedes ya han cumplido, lo que ponen en práctica, lo que un tiempo atrás les costaba trabajo hacerlos por ustedes solos o no sabían hacerlo. Y antes, un tiempo atrás, se lo pusieron como objetivo aprenderlo, hacerlo o a realizarlo. Y hoy ya se ha convertido en una meta personal. Ustedes ya ponen en acción esta actividad y por eso son más ordenados, realizan los deberes de su casa, han dominado muy bien la pelota en el fútbol, aprenden a quedarse en casa, a cocinar el arroz, a levantarse temprano por mérito propio, adaptarse a las clases virtuales, han aprendido a manejar carro, moto y a ser más obediente. Hasta ahí, metas personales están muy bien. Ok, vamos avanzando. Ahora, vamos con las metas familiares. Mis, ¿cómo serían metas familiares? Por ejemplo, ante la situación que estamos pasando, quizás antes era difícil conversar con mamá, con papá, porque estaban trabajando todo el día, ¿verdad? No, entonces, ahora, ¿qué metas familiares han conseguido cocinar todos juntos, ¿no? Más diálogo con ustedes, ahorrar lo suficiente para comprarse un carro o un televisor, ¿no? todos se levantan para preparar el almuerzo, hay más coordinación, mamá y papá ya no discuten, ¿ya? Metas familiares que se involucraron en familia, que dieron como objetivos primero, un tiempo atrás se dio como objetivo, la familia se sentó y conversó, o simplemente empezaron a mejorar más diálogo, más comunicación, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Voy a empezar conmigo, una meta familiar que yo puedo decir que ahora más unión y diálogo, esa es mi meta familiar, mi meta familiar personal, mía, 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 es más unión y diálogo, ¿ok? Ahora, les doy unos minutitos para que ustedes piensen, acá también son diez, ya, acá también son diez, ¿qué metas familiares ustedes ya están poniendo en práctica? Ya, ya les dije la mía, más unión y más diálogo, ¿ya? Ahora ustedes, ¿qué metas, por ejemplo, muchas familias ahorran, por ejemplo, ¿no? Miren chicos, comprar un un televisor plasma bonito en la estalla para nosotros sentarnos a ver una película como en cine y todo bonito, pero esto involucra que no salgamos, que no comamos pollito a la braz, esas cosas y tenemos que ahorrar para comprarlo, ese es un objetivo familiar y después lo compraron, ya se volvió en una meta, ¿sí? o que los chicos aprendieran a cocinar y que esto involucrara que todos, mamá y papá se involucren en la cocina y enseñen a los chicos. Los chicos lograron aprender a cocinar, ya se volvió una meta familiar, ¿ok? A ver, vamos a empezar con cada uno de ustedes, vamos a igual ir preguntándole, ya saben, ya les puse el ejemplo cuál es el mío, ahora quiero saber el de ustedes, el de cada uno de ustedes, ya, para eso voy a empezar a preguntarle a uno por uno, ya, le voy a preguntar a ver, vamos a Valeria de Paz, conectame tu micrófono, hija, Valeria, ¿qué meta familiar han cumplido como familia? Comercial Ah, muy buena, comer sano, de paz, muy bien, muy buena está esa, Valeria, felicidades, luego le voy a pedir ahora que se conecte, a ver, Andrea Kispe, Andrea Kispe, Miss, ¿qué meta familiar han conseguido? Pues, ya no comer todo lo que hay en la nevera, ¿cómo es eso? ¿se comían todo al momento? Sí, no había nada. No, ahora ya se organizan, ¿sí? Sí. Ya, horarios para los alimentos, muy bien, Andrea, pobre tu mamá, buen trabajo, Andrea, muy bien, felicidades, ahora le voy a pedir a Cristian Carrasco que se conecte, por favor, ¿sí? Cristian. Cristian. Ajá, miren, ni por el chat, ni audio. Hacer los deberes juntos. Hacer los deberes juntos, muy bien, muy bien, mi amor. Los deberes de la casa juntos. Buen trabajo, hijo, buen trabajo. Y así también aprendes tú, mi amor. Buen trabajo, muy bien. Ahora le voy a pedir a Daniel Candela que se conecte, por favor. Daniel Candela. Daniel, ¿dónde está? Ah, ya estoy viendo. Daniel, ayudar más a mis padres. ya está, muy bien, ya escribió. Ayudar más a sus padres. Muy bien, Daniel, pero esa es una meta personal. Una meta familiar sería que todos aportan mi casa. Muy bien, Daniel. Perfecto. Ya, ahora le vamos a pedir, le vamos a pedir a Aarón Ciguas. Aarón, Ciguas. Sí, ahora sí te escucho mejor, hace un rato no te escuchaba, mi amor. Ciguas, hijo, una meta familiar. Aarón, tu micrófono se apagó, hijo. Aarón, ya, vamos a continuar entonces y le voy a pedir a Carla Sánchez que conecte su micrófono. ¿Cuál sería una meta familiar, Carla? Tener más confianza y comunicación. Muy bien, esa está buena. Muy bien, vamos a pedirle, vamos a pedirle a Santiago Ledesma, a Ledesma, meta familiar. Ah, ya, él no tiene, me ha escribido por el chat. Ya, me dice, ah no, no es, Ledesma, Ledesma, ah, ya, muy bien, realizar actividades de Juntos, me dice Ledesma. Muy bien, Ledesma, buen trabajo. Vamos a ver, le voy a pedir ahora, le voy a pedir a Valeria Candela, a Valeria Candela, que conecte su micrófono. Mi amor, una meta familiar. A hacer más cosas juntos como hacer repostería. Ah, muy bien, hacer postres juntos, eso, buen trabajo. Muy bien, hija, le voy a pedir a Jimena Guasasquiche, que se conecte. Jimena, Jimena Guasasquiche, ni por chat, ni por nada, a ver, Jimena, estás ahí. Y ahora, a ver, tener más tiempo para jugar en familia. Buen trabajo, Jimena. Me imagino que están jugando bingo, yenga, monopolio, eso está bien, ayuda en la interacción familiar para que haya más confianza, eso está bueno. Voy a pedir ahora a María Fernanda Ramos, que conecte su micrófono. Sí, en mí. Muy bien, mi amor, una meta familiar. Vemos películas todos juntos. ¿Antes lo hacías? No. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? no teníamos tiempo o para, mi mamá tenía algo que hacer o salir o trabajar. perfecto, perfecto, muy bien. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado? Gracias, mi amor. Estos metas familiares, ¿qué van a ayudar? Nos van a ayudar a tener más comprensión, más diálogo, más confianza con nuestras familias, con nuestros padres y hermanos, ya que hoy en día la ONU, la Organización Nacional de la Salud, nos manifiesta de que la salud mental es muy importante y todo viene desde casa. Ojo, todo viene desde casa. Los valores, las maneras de llamar la atención, los ejemplos, las normas que deben de brindarse en casa para que los hijos o los chicos empiecen a seguirlas, ¿ya? Muchos, muchos antes creían que se confundían con el respeto y el miedo. Muchos padres decían que los hijos le tenían respeto, pero en realidad no, tenían miedo porque antes, 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 los padres podían o creían que era correcto golpear a los hijos, ¿ya? Golpear a los hijos, pero hoy nos damos cuenta que no es así, ¿ya? En el área psicológica, nosotros involucramos mucho, estamos concientizando a la familia que debe de haber más trabajo familiar, juntos, juntos. Por ejemplo, ahorita veamos el lado positivo de lo que dije la semana pasada. Fuera de esta pandemia, las cosas que estamos pasando, los problemas económicos o la pena que se da, siempre saquemos el lado positivo. Es pasar más tiempo juntos en familia, calidad de familia, amor de familia. No puedo quizás salir donde la tía, donde el tío, donde la abuelita al colegio, pero puedo sentir que tengo más amor en familia, más tiempo en familia, compartir más en familia. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? Pasar más tiempo en familia, involucrarnos más tiempo con la familia. ¿Está bien, chicos? Perfecto. estas son las metas que ya hemos realizado. Ya las tenemos. Ahora, vamos a reforzar algunos objetivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos en más adelante? En un futuro próximo, en un futuro lejano, ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vamos a ver, antes de los objetivos vamos a hablar sobre las metas educativas. ¿Qué es lo que hemos hecho en el ámbito educativo? Por ejemplo, comprendieron matemáticas, ocuparon los primeros puestos, nunca tuvieron un 0-0, nunca llegaron tarde al colegio. ¿Ya? Todas esas metas educativas vamos a mencionarlas el día de hoy. ¿Ya? En el ámbito educativo, siempre cumpliste tus tareas. ¿Ya? Todas, ¿Qué metas educativas has cumplido? Hasta la actualidad. Por ejemplo, a una de las chicas escuché que decía, me adapté a las clases virtuales. Es una meta educativa, obviamente. Una meta personal, pero también educativa. ¿Por qué? Porque esto nos costó su tiempo, ¿no? Un tiempo adecuado. La práctica, poco a poco, empezar a mandar por correos, los whatsapp, los videos, ¿no? Todo involucrado para poder aprenderlo. Pues, ya lo tenemos. Entonces, ¿Qué metas educativas estamos teniendo? Por ejemplo, yo, ¿Qué meta educativa estoy haciendo? Ahora manejo muy bien el Zoom. Antes se me hacía un mundo, no lo entendía, pero ahora siento que lo manejo perfectamente. manejo adecuadamente el Zoom. ¿Qué otra meta educativa estoy teniendo? Mientras, entendí también que no siempre soy yo la que tiene que dar la clase, sino que también con ejemplos de ustedes y vivencias de ustedes podemos fortalecer nuestro ámbito educativo. Y al compartir experiencias, entre todos, mejoramos. ¿Sí? Esas son mis metas educativas. Ahora quiero conocer las metas educativas de ustedes. También quiero 10 chicos. Empiecen. Ya son metas personales, ya vamos metas familiares, ahora vamos con las metas educativas. Voy a empezar a preguntar una por uno a ver cuáles son las respuestas de todos. Para esto le voy a pedir a Alison Coronado que se conecte. Llegan meses. Coronado, mi amor, ¿cuáles son tus metas educativas? Soy más responsable con las tareas. Más responsable con las tareas. Buen trabajo, Coronado. Sí, lo he notado, Coronado. Eso está bien. Quiero felicitarte, mi amor. Eso está correcto. Muy bien, Coronado. Ahora le voy a pedir que se conecte a Elvira de la Cruz. Día, mi amor. Metas educativas. Presento mis tareas a tiempo. Ajá, esa está buena. ¿Antes no lo hacías muy seguido? No, antes lo presentaba cuando podía, a veces ni lo realizaba. Muy bien, Elvira. Lo bueno es que aceptamos que habíamos fallado y estamos mejorando. Eso está correcto. Ahora le voy a pedir a Iker que se conecte. Iker. Metas educativas, mi amor. Aprendí a prestarle más atención a la clase. Ajá, muy bien. Buen trabajo, Iker. Sí he notado ese cambio. Te veo más atento. Muy bien, mi amor. Eso está perfecto. Ahora vamos a pedirle a Juan Flores que se conecte. Flores. Sí, Miss. Mi amor, metas educativas. Vamos, tú puedes. ¿Qué ha habido una mejoría en ti? ¿Qué metas has cumplido? ¿Qué objetivo antes te has puesto y ahora has cumplido, ser más responsable, levantarte por ti solos para recibir tus clases, darte un horario específico de estudios? ¿Qué has hecho? Vamos, Juan, tú puedes. Juan, ¿me escuchás? Sí, mi amor. Vamos, Juan, ¿cuál es tu meta educativa? ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Te has puesto más empeño a tus tareas? ¿Estás sacando mejores notas? ¿Estás presentando tus tareas? ¿Entras a la clase virtual a la hora que se te indica? ¿Cuáles son tus metas educativas? Cuéntame. vamos, Juan, ¿tú puedes? ¿Te escucho? ¿Quieres pensar un poquito más? Entrar a la hora de las clases. Ah, puntual en el horario de las clases. Muy bien, hijo. Eso está bien. Buen trabajo, hijo. Muy bien, ahora le voy a pedir a un compañero más para que me diga cuál es su mejor educativa. Le voy a pedir a Nayeli Ramos su micrófono. Nayeli, ¿cuál ha sido tu meta educativa? Levantarme más temprano para entrar a mis clases. Buen trabajo, muy bien. A las clases virtuales. Están bien, seguro acostumbrados a dormir hasta un poquito más tarde. Muy bien, Nayeli. Sí, ¿no? Y da pesadeza levantarse temprano. Pero eso es un poquito, ya se van a ir adaptando o ya se están adaptando. Eso es lo bueno. Ya, le voy a pedir ahora a Fayaque que conecte su micrófono. He creado un hábito de estudio con las horas que tomaré para hacer mis tareas y otras actividades estudiantiles. Perfecto. Realizo un horario y hábito de estudio. Perfecto, Fayaque, ese está correcto porque a veces al estar en casa nos involucra aportar nuestro tiempo en ayudar en casa y también aportar en nosotros mismos en nuestra educación. Tenemos que darnos un tiempo para cumplir con las cosas del colegio y también cumplir con las obligaciones en casa. Eso está perfecto, Fayaque. Felicidades. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Mía Vega que se conecte mejorar mi caligrafía y ortografía. Ah, esa está buena. Esa es muy importante porque a veces me ponemos letras de doctores que ni yo entendía. Eso está muy bien. Mejorar caligrafía y ortografía. Muy bien, Mía, eso está correcto. Felicidades, hija. Ahora le voy a pedir también a Jonás Salguero que se conecte. que se conecte. ¡Gracias!